Muy bien, continuamos en Agricultural TV, estamos en el 13º curso de Agricultura de Precisión. Ahora estamos con Nicolás Oza, él es ingeniero experimental de Manfredi. Nico, vos te venís especializando bastante en lo que tiene que ver con la gestión de residuos pecuarios. Hoy nos encontramos con que estamos hablando casi todos de una falta de reposición de nutrientes en agricultura, pero pocos son los que están viendo que la ganadería se intensifica, pasa a los corrales, tanto en el campo también, en lo que es ganadería carne también, y toda esa recirculación de nutrientes que hacía la bosta del animal pastando, hoy no es tan así. Contame un poco cómo fue evolucionando todo lo que tiene que ver con la devolución de los residuos, de alguna manera, en los campos y hacia dónde crees que va. Bien, principalmente los sistemas productivos agropecuarios argentinos, como bien dijiste, están intensificándose, muchos ya sea de la producción de tambo, de cerdo y aviar, se concentraron en forma estabulada, entonces se genera una gran cantidad de residuos en zonas específicas del territorio, entonces deben ser gestionados adecuadamente y deben ser devueltos los nutrientes que son extraídos por medio de los cultivos al suelo. Como bien decía el ingeniero Hugo Fontaneto y Sebastián Gambado hace unos años, hay una extracción muy importante de nutrientes por parte de los cultivos y que si no es repuesta al suelo, estamos ante una deficiencia de nutrientes que se repercute negativamente en el sistema productivo. Y si queremos ser sustentables, a medida que se intensifican los sistemas productivos, tenemos que buscar alternativas para devolver los nutrientes, y qué mejor alternativa que devolverlos mediante los efluentes que son generados en estas producciones intensivas. Y por otro lado también, nosotros generalmente en la facultad nos hablaban de la contaminación de los efluentes, de todo un tema de tratamiento de efluentes que de esta manera quizás quedaría en un segundo plano porque los estás devolviendo y al esparcirlo no se genera en concentración. Exactamente, no solo el objetivo es lograr recuperar la fertilidad del suelo, sino también minimizar el impacto ambiental generado, si no se gestionan adecuadamente. Tenemos que tener en cuenta que en una situación de abundantes precipitaciones con una napa muy cercana a la superficie del suelo, si no aplicamos los efluentes cuando están en una laguna, se lixivia y se contamina el agua de la napa freática. Entonces, qué mejor forma de darle una utilidad, reaprovecharlo, que sea una oportunidad el efluente, sino en lugar de un problema, y que el productor tenga a su alcance un fertilizante económico y de fácil acceso. Bien, Nico, también ahora estuvimos escuchando, quizás tímidamente en lo que tiene que ver en un curso de agricultura de precisión, pero ya se empieza a nombrar que internacionalmente se está empezando a usar herramientas de agricultura de precisión para aplicar efluentes. Contame un poquito cómo es esto que se viene. Exacto, mañana la charla va a estar apuntada también a mostrar algunas herramientas que en Estados Unidos y en Europa ya están aplicando algunos productores. Y entonces estaríamos hablando de ganadería de precisión o agricultura de precisión por ambiente, en donde podemos contar con equipamiento para aplicar efluentes por ambiente. Es decir, hoy en día contamos con caudalímetros donde podemos evaluar la dosis exacta que podemos estar aplicando por unidad de superficie. Y si nosotros tenemos en cuenta que hay una relación entre conductividad eléctrica y contenido nutricional, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, en los efluentes, entonces podemos estar, mediante un instrumento sencillo que es un medidor de conductividad eléctrica y un caudalímetro, estar aplicando una dosis precisa por ambiente en función de las necesidades nutricionales del suelo. Entonces, podemos estar aplicando una dosis agronómica beneficiosa para el suelo y el cultivo que la va a poder aprovechar y de esta forma no vamos a estar ni sobredosificando ni aplicando dosis insuficientes y vamos a estar aplicando lo que realmente necesita el cultivo extraer. Bien, Nico, en ese sentido también, desde el punto de vista institucional, se le está poniendo más atención a este tema, por eso ahora van a sacar la segunda jornada. Contanos un poco cuándo es, qué temas van a tratar y a quién quizás está apuntada. Bien, la segunda jornada nacional de gestión de residuos se va a realizar en Intoliveros, los días 12 y 13 de noviembre y en esta oportunidad no solo vamos a tratar residuos pecuarios, sino que también vamos a involucrar a los residuos de comunidades rurales y también residuos agroindustriales, es decir, vamos a tratar residuos de, por ejemplo, frigoríficos, cómo hay que gestionarlos, residuos de agroquímicos, pero sobre todo el tema de manejo de envases agroquímicos, que es un tema muy en boca de todos, que vamos a mostrar distintas alternativas de tratamiento y sumado a toda la experiencia local e internacional en la parte de gestión de residuos pecuarios, ya que vamos a contar con dos disertantes del exterior que nos van a brindar todo su conocimiento en esta jornada. Muy bien, Nico, bueno, te agradecemos mucho, nos vamos a estar viendo allá seguramente, así que nos vemos la próxima y nos contás un poco más. Gracias. Gracias a ustedes.